muy buenos días queridos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno como verán el cartel atrás estamos en tolwin vamos a aprovechar no mucho tiempo para recorrer este pueblo vamos a ir al lago paniano que es uno de los proyectos principales y luego haremos una ruta interesante que ya le vamos a contar así que bueno acá inicia un nuevo vídeo bueno vamos a agarrar la ruta número 3 para ir hacia el lago paniano vamos a conocer el lago paniano vamos a ir por la orilla de bonitas casas que hay bueno y se largó a llover no más posteriaca y que qué bonito ¡Gracias! 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 Bueno, ha dejado de llover un poquito hay que llover fuerte para y así estamos pero miren qué hermoso paisaje que tenemos y está empezando a refrescar un poco también Bueno, justo buscábamos un cartel de Tollwing y lo acabamos de encontrar ahí atrás y ahora nos vamos a recorrer un poquito las calles de Tollwing ¡Qué hermoso el lago Fagneano! impresionante, a pesar de que está nublado se le ve un color turquesa color bellísimo qué lástima que no lo pudimos disfrutar con sol si no Dani dice que se iba a bañar acá jajaja miren, qué bonitas estas casitas todas del mismo color llenas de florcitas todas que bonitas una hermosura una hermosura bueno, ahora sí ya nos estamos adentrando a lo que es Tollwing tiene muchas construcciones de madera muchas cabañas muy bonito, muy ordenado está muy, muy, muy bonita Tollwing esta panadería que es muy famosa la unión hacen unos panes riquísimos bueno, compramos algo para comprar a comer más tarde delicioso son los panes que hacen ahí y ya nos estaríamos también yendo de Tollwing porque anuncian 100% de lluvia para las 13 horas y son las 12 y 10 falta una horita se está viniendo todas unas nubes de allá arriba en un suelo está lloviendo torrencialmente nos vamos de Tollwing agarramos nuevamente la ruta 3 Tollwing chiquitito pero muy bonito nos gustó mucho así que bueno continuamos por esto la idea es ir a río grande pero no por la clásica ruta 3 sino hacer un tramo de asfalto y luego desviarnos hacia la izquierda por la ruta provincial 18 que va hacia unos lagos luego conecta con otra ruta interna y sale a la 3 antes de río grande bueno se largó casi que con todo está lloviendo fuerte ahora así que creo que vamos a tener que parar a mojó toda la cámara para creo que vamos a tener que parar a poner los trajes de lluvia porque no estamos omudeciendo mucho que vamos a llevarle a ver rojo y la ruta se va para río grande Pero nosotros vamos a tomar un desvío Que es la ruta H Que va para la laguna Cheguín Y la laguna Chepelmour Creo que así se pronuncia Y luego tomamos la ruta F Que va para Río Grande también Es una ruta alternativa Que son 110 kilómetros de ripio Y encima está medio húmedo Pero bueno Vamos a la aventura El tiempo nos acompaña Paramos para ponernos La galocha No nos vamos a poner todo traje de lluvia Solamente los pies nos vamos a cubrir Porque el pantalón de moto Más o menos se la aguanta Bueno, listo La galocha ¿Cómo se siente? Horrible Es feo caminar con esto Pero bueno Nos van a proteger Del barro Y de la humedad Arrancamos la ruta H Con lluvia Vamos a ver cómo está esto Vamos a ver cómo va a estar el caminito Con qué nos depara Lo que sí vamos a tener Y es seguro Es lluvia Lo bueno Lo bueno que el camino Es de Piedra Por así decirlo Tiene unos pozos Grandes De a rato Pero Está bastante firme Eso es lo bueno Que si hubiera sido barro Barro, barro Solo Ahí se dice Hubiera complicado un poco Pero Hay unos Bozotes No mal que nos pusimos Las galochas Porque salpica Un montón De agua De los pozos Y también barro Música ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lindo camino! Jodeado de mucha vegetación, todo verde Y este camino creo que está un poco mejor que por el que veníamos Esta parte de camino Acá hay un par de estancias, casitas, muy bonitas Estancia Rivadavia Son muy bonitas las estancias acá, los colores que tienen Allá a lo lejos se ven dos ciclistas Que nos acompañan en esta hermosa ruta, con lluvia ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Todo bien! ¡Ya hacemos una pausa! Ok Listo ¡Chao! Acá para la izquierda tenemos... El lago Cheguín El lago Cheguín Bueno, hemos llegado al lago Cheguín ¡Qué bonito! ¡Uff! ¡Se ve muy bonito! ¡Sí! Y acá a la izquierda tenemos una costería abandonada Era enorme, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a buscar un lugarcito para parar ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Mira, mira! ¡Mira! Soclamos Montaje ver qué hermoso lugar, está muy bonito, un lugar para acampar una lástima del tiempo nada más, que no colabora bueno, vamos a buscar un lugarcito para parar y vamos a ver si preparamos algo para comer o algo para tomar bueno, la lluvia no afloja, nosotros estacionamos acá las máquinas esta es una de las hosterías abandonadas el lago lo que vamos a hacer es preparar algo caliente para tomar porque está haciendo mucho frío allá hay más, lugar abandonado, hay un sector de camping y acá sigue, en todo lugar, qué loco este era de piso y está todo construido así en tipo de piedra, muy bonito bueno, mientras se calienta el agua vamos a recorrer un poco acá se ve que era el baño acá hay otro baño mira por allá no, lo que habrá sido esta hostería en su momento bueno, acá hay un cuarto está bastante colapsado el techo se ve que era todo vidrio esto esto ahora tiene una vista impresionante muy muy tétrico el lugar ya veo que se me caiga algo del techo por acá sigue también miren las vistas que tenía en estas habitaciones no, 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 impresionante bueno, vamos a tomar un café con leche para calentar el cuerpo miren la vista que tenemos después del café quedaron unos chicos cicloturistas de alemanes nos pusimos a charlar tuvimos más de una hora ahí charlando todo estaba muy bueno nos da un poco de pena irnos a este lugar porque está muy bonito está muy tranquilo la verdad, la verdad que tenemos muchas ganas de acampar muchas ganas de acampar en este lugar el problema es que habíamos acordado con unos amigos de Río Grande que nos van a hospedar y vamos a ir para su casa y si no vamos se van a preocupar sí, porque no hay señal acá y no tenemos como avisar pero igual ya saben que nosotros no somos impredecibles ya habíamos dicho que a las 18 vamos a estar allá ya van a ser las 5 de la tarde pero primero le hicimos el domingo después le hicimos el sábado y ya creo que no lo reconozco y el lugar está súper interesante la jostería es enorme en su momento lo que habrá sido este lugar y también algo malo nuestro es que no leímos nada acerca del lago ni de la jostería nada pero bueno le vamos a contar algo con la voz en off y ahora estamos recorriendo miren el impresionante lugar estos edificios que quedaron abandonados este espacio verde escucha no se escucha ruido de nada salvo un par de aves nomás pero está muy bonito el lugar está muy 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 bonito yo quiero acampar yo quiero acampar bueno, andá a buscar señales y salen los chicos y Taty Cristian perdón igual no sabemos todavía todavía estamos lo vamos a debatir un poco lo vamos a analizar pero miren lo que es este paisaje bonito el lago el lago Chewin de origen glaciar se encuentra paralelo al lago Chepelmut este mismo desagua en el lago Fagniano y pertenece a la cuenca del océano pacífico lo que hace especial a este lugar son sus transparentes aguas y su impresionante paisaje es muy concurrido para la pesca deportiva y el trekking aquí también se encuentra una jostería que fue abandonada en la década del 90 da una gran tristeza ver el estado en que se encuentra este lugar ya que nadie se dedicó a mantenerlo y cuidarlo sobre todo por su ubicación y las bellas vistas que se ven desde allí y y y y y y y y y ¿Te gusta el lugar? Está bonito Aparte de bonito es muy tranquilo ¿Acampamos o no acampamos? Vos decidís Yo ya te dije mi parte Yo te dije que sí, que yo tengo muchas ganas de acampar en este lugar Tenemos comida, tenemos todo El único problema es que nos mojamos Como ya nos imaginábamos que íbamos a ir al río grande Dijimos, no, no, no vamos a poner traje de lluvia Si total vamos a llegar al río A la casa de nuestros amigos Nos sacamos la ropa húmeda Y nos bañamos y ya estamos Y ahora tenemos casi toda la ropa húmeda Pero bueno Este lugar Amereceis que nos Quedemos a acampar Yo me quedo por vos Porque yo no quiero Ella no quiere Miren lo bonito que está en este lugar Y no quiere acampar acá Bueno, miren este sector de acá Miren acá Acá hay fogones Pero igualmente no está habilitado a hacer fuego En toda la isla Como ya venimos diciendo en casi todos los videos Y miren acá Mirá Dani, si no te va a gustar este lugar Yo no dije que no me gusta Dijiste que no te gusta el lugar No, yo no dije que no me guste Yo dije que no quería acampar porque tengo frío y estoy todo mojado Bueno, al final nos decidimos de quedarnos aquí Porque una que se largó a llover muy fuerte Y otra es que ya estaba haciendo medio tarde también para volver Y la tercera es que el lugar nos gustó mucho Y acá, bueno, ya armamos la rancheada Está nuestra sillita Y vamos a tener compañía esta noche Acá nuestra carpa Y acá están nuestras cosas Miren la vista que tenemos No, no, no Lo que sí ¿Va a cerrar la ventana más tarde? Sí ¿Sí? Esto es una ventana con 3D Se siente la humedad Le mandamos una disculpa a nuestro amigo de Río Grande Que me imagino que ya se deben estar preocupando Porque no tenemos forma de comunicarle De que no vamos a ir a la casa de ellos Así que, perdón chicos Culpa de Dani ¡Cara, Dani! ¡Cara, Dani! ¡Cara, Dani! Listo Ya ordenamos todo Ya nos quedan solamente ponernos las cosas de moto Y ya nos vamos, ¿no? Sí Ahora salió el sol El tiempo acá en Tierra del Fuego es muy impredecible Alumbra el solcito Hay unas nubes amenazantes ¡Uy! Para allá se viene Para allá se viene ¡Qué bonito lugar! Una tranquilidad Una paz Absoluta Así que, bueno Nos ponemos la campera de moto Cascos Quizás nos hagamos una foto Para la miniatura de YouTube Y salimos de vuelta al camino ¡Gracias! 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 Nos hemos sacado unas fotitos Muy bonitas El lugar es Tremendamente hermoso Y más zorritos La jostería es grandísima En su momento habrá sido un boom Y acá hemos pasado la noche Y allá Pasaron nuestros amigos los alemanes Pará que siento algo Siento algo en la transmisión No Me pareció no ¿Cómo? Nos ha encantado el lugar Muy tranquilo Nos quedan unos 120 kilómetros Para regresar Es todo ripio Pero creemos que está Así como ayer cuando vinimos Nada más que ahora no vamos a tener lluvia Creemos Son unos 120 kilómetros Hasta Río Grande Bueno, volvimos de vuelta a la jostería Porque la transmisión hace un ruido horrible Como que algo raspa Y es que ayer Con el camino con barro y piedra Se resecó la cadena Y bueno Volvimos a la jostería Porque tiene un piso Más parejo Para lubricar la transmisión Sí Increíble Cómo Cómo la secó El agua Y las piedras Impresionante Impresionante Así cual Ahora sí ¿Qué hora es? Las doce y media Eso que nos levantamos temprano Salimos un poquito tarde Pero son pocos kilómetros Y Es corta la distancia que vamos a hacer Bueno Acá a la izquierda Retomamos El camino por el cual veníamos ayer Así que Está soplando un poquito de viento Pero bueno El viento es infaltable Bueno Nos faltan unos 60 kilómetros Para llegar al asfalto A la ruta nacional número 3 Se nota que estamos llegando Cada vez más próximo Al río Grande Por el viento Que al rato nos azota Viento de costado En Ushuaia Por ahí se sentía el viento Pero no tanto como Para acá Para Río Grande O para el lado de Chile O para Río Gallego Que el viento es súper intenso De hecho nosotros ya lo sufrimos Lo sufrimos desde Comodoro Rivadavia Todo hasta Tolwin Lo sufrimos al Al viento Tanto así Que ni siquiera El dron Lo podía sacar Para hacer unas tomas Que ni siquiera Viento de costado No No Que ni siquiera No 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 el camino viene muy lindo muy divertido a pesar de que ayer llovió mucho acá absorbe muy rápido el agua está muy lindo muy bien asentado el camino más allá de algunos pocitos alguna parte que está un poquito blanda pero está muy bueno el camino se lo viene disfrutando muchísimo qué bonito bueno acá nos encontramos con creímos si son ellos sebastián y teresa nuestros amigos de bien ustedes nos vemos nos vemos luego adiós bueno nos volvimos a despedir de nuestros amigos muy buenas personas muy linda cena se armó anoche entre los cuatro estuvimos charlando demasiado son muy cálido muy ocurrente los dos como que nos sincronizamos los cuatro no fue muy linda la la juntada de aquí cima noche continuamos ruta ya nos faltan unos 43 kilómetros hasta río grande el viento se hace sentir cada vez más ya falta poco para llegar a la ruta 3 no sabe cómo está soplando el viento de los fuertísimo y recién quisimos parar para sacar una foto del camino que se ve muy bonito y la moto no queda no quedan por el viento vamos a continuar tranqui no más muy cerca pobre nuestros amigos le falta poco pero bueno va a ser duro esta parte bueno encima del viento tenemos una semejante nube acá arriba muy amenazante capaz que le dé una lluvia que dicen ustedes tenemos una partecita de off-road suave suavecito está firme vamos ahí está la ruta nacional número 3 vamos si querés hay madre que está fuerte ahora sí retomamos nuevamente la ruta nacional 3 dios está fuerte el viento tenemos unos 18 kilómetros hasta río grande bueno está medio nublado hace frío y cada tanto está en una gota ya estamos en río grande nos comunicamos con nuestros amigos por supuesto que se habían preocupado mucho por nosotros porque no tendríamos forma de comunicarles es increíble lo fuerte que sopra el viento acá increíble paramos ratito para poner el gps y te mueve a la moto para todos lados los arbolitos acá están torcidos para para la derecha gracias por ver el video